Voy a desnudar tu alma, beso a beso hasta sentir Que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mi Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor Sin ocultar esa pasión Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenece a Cuando seas mía ya lo verás, dime Todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cuando seas mía en cada sueño, hoy está yo Te voy a hacer buscar, pedir rogar mi calor Voy a deshojar tus sueños como la más bella flor Voy a vivir para siempre como esclavo de tu voz Desde el arco de tus cejas, hasta tu dulce intimidad Caricias yo voy a sembrar Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenece a Cuando seas mía, solo mía Cuando seas mía, solo mía Ya lo verás, baby Todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cuando seas mía en cada sueño, hoy está yo Te voy a hacer buscar, pedir rogar mi calor En mis brazos volarás, hasta el cielo llegarás No escaparás, hasta el cielo Cuando seas mía Cuando seas mía, ya lo verás Todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cuando seas mía en cada sueño, hoy está yo Te voy a hacer buscar, pedir rogar mi calor Vas a pedir, vas a pedir el amor Te voy a hacer buscar, pedir rogar mi calor Cuando seas mía Cuando seas mía Te voy a hacer buscar, pedir rogar mi calor Te voy a hacer buscar, pedir rogar mi calor